Tengo roto el corazón Desarmada la razón Podrás tener mil romances Nunca con sinceridad Tengo tanto para amar Es como una enfermedad No hay más miedo, enamorarte No huyas, no huyas de mí Dolor de amor, quiero contagiarte No huyas, no huyas de mí Soy un cometa que vuelve a amarte esta noche Puedo hacerte sentir bien Tres, seis, cinco, junto a mí Hay quienes te prometen oro Yo te ofrezco el corazón Tengo tanto para amar Es como una enfermedad No tengas miedo, enamorarte No huyas, no huyas de mí Dolor de amor, quiero contagiarte No huyas, no huyas de mí Soy un cometa que vuelve a amarte Girando, volando, mi amor Girando, volando, mi amor Oh, 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 oh Girando, volando, mi amor Volando, volando, por ti Girando, volando, tú y yo No tengas miedo, enamorarte No huyas, no huyas de mí No huyas, no huyas de mí Dolor de amor, quiero contagiarte No huyas, no huyas de mí Solo, solo, tú y yo No huyas, no huyas de mí Oh, 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 oh No huyas, no huyas de mí Girando, volando, mi amor No huyas, no huyas, no huyas de mí Girando, volando, amarte No huyas, no huyas de mí Girando, girando, por ti No huyas, no huyas de mí Oh, 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 oh Gracias por ver el video.